¿A qué se dedica? Soy de libre. Ah, fascinante. ¿En motoneta o en flete? En motoneta. Listo, chicos, terminó mi día. ¿Qué hacemos hoy que es sábado? La ciencia te devolverá a tu ser querido. Y ese es un guopi, chú. ¿A dónde vas, Bruno? Me tenés que retirar una cosita todavía, ¿eh? No. Vengo a buscar esto. Gracias a este líquido podemos revivir a cualquier órgano. No importa cuán muerto estés. Dios, acá te traje lo que me pediste y no está. Se fue a comprar la comida para su pichu. ¿Qué hago? Pensá, 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 Bruno. Pensá, pensá, pensá. Súbame, por favor. Voy a poner a tu tía acá adentro que va a sobrevivir por más tiempo. ¿Qué pasa? ¡Escógete ahí! ¡Apaga esa luz! ¡Llegándolo, García! ¿Los qué? No, eso no, porque está ahí por error. No. Esa cabeza no se va a ningún lado. Ay, qué cosita más linda. Me lo llevo. ¿Qué no? Pechú. ¡Ay, Dios mío! El niño bueno se volvió malo. ¿Qué somos? ¡García! ¿Qué somos? ¡García! ¿Me hace su pa? Tengo muchas expectativas puestas en este muchacho. Me da como muy buena vibra. ¡García! ¡García! ¡García!